Existe una estrecha relación entre depresión y demencia. Ambos son desórdenes comunes en pacientes ancianos, incrementan la mortalidad y aumentan tanto los costes sociales como sanitarios. La depresión está asociada con la incidencia de la demencia, de hecho comparten algunas vías fisiopatológicas comunes. En la enfermedad de Alzheimer entre el 30 y el 50 por ciento de los pacientes tienen una clínica depresiva. Por otro lado, en la demencia de origen vascular, hasta un 50 por ciento de los pacientes presentan episodios depresivos graves. Numerosos estudios sitúan a la depresión como un factor de riesgo en mediana edad. De hecho, un estudio noruego consiguió predecir con 25 años de antelación el riesgo de desarrollo de demencia en un porcentaje muy elevado de pacientes. Sin embargo, cuando el diagnóstico entre depresión y demencia se produce en un intervalo menor a 10 años, es muy probable que se deba a la propia clínica patológica de la demencia. La Comisión Lancet publicó recientemente un estudio en el año 2020 en el que atribuyó el porcentaje de riesgo en la demencia de desarrollo de enfermedad de Alzheimer en un 4 por ciento, siendo uno de los factores más influyentes. Hay varias hipótesis que relacionan ambas patologías. La principal de ellas es la hiperactivación del eje hipotálamo pituitario adrenal, que conlleva el aumento de los niveles de cortisol. Los elevados niveles de cortisol producen daño a nivel neurológico, concretamente en la zona del hipocampo, que es uno de los lugares donde se manifiestan los primeros daños de la enfermedad de Alzheimer. Con estos datos es muy probable que el tratamiento farmacológico y psicológico del episodio de depresión que aparece en mediana edad pueda ayudar a reducir el riesgo de desarrollo de demencia en la etapa adulta.